El tiempo ha pasado para Hermes, ya son 45 años trabajando en el club militar. Llegué al club desde los 14 años como Cadi, en el año 1977. Dentro de tres años ya cumplo mi pensión, voy a extrañar mucho a mis socios porque acá hay una familia que es nuestros socios, que trabajamos para ellos. Hermes nunca ha pasado una hoja de vida. La hoja de vida para ingresar al club me la pasó fue mi papá, no sé lo que es pasar una hoja de vida. Bueno, un Cadi Master tiene que estar pendiente del alistamiento de las canchas, que las canchas estén en su perfecto estado para que lleguen nuestros socios a hacer uso de ellas. Vamos a jugar con Rodrigo, que es uno de nuestros cadis. Soy buen Cadi Master y soy buen jugador de tenis. Estos años le han permitido vivir momentos tristes y alegres. Hay una anécdota muy triste que fue la muerte de mi general Acevedo, que él antes de morir dijo que ojalá fuera una de las canchas de tenis. Y jugó su turnito, se sentó ya en la cafetería, pidió una limonada y cuando nos dimos cuenta se desplomó, cayó al piso. Lo auxiliamos, pero no fue posible. Pero bueno, él murió en lo que quería, jugando a su tenis. Y lo bueno es varios torneos de tenis que he ganado acá. Son muchas las cosas que este trabajo le ha dado a Hermes. Gracias a mi trabajo he sacado a mis hijos adelante. Tengo mi esposa, tengo mi estabilidad y gracias a Dios salir con salud. Finalmente, Hermes Fajardo cumplió el sueño de todo ser humano. Y gracias a Dios logré trabajar en lo que me gusta, que es el tenis. Gracias, gracias a Club Militar. Mi mayor, muchas gracias por todo. Muy amable, Dios lo bendiga. Gracias por su servicio, Hermes. Gracias, Señor. Gracias por su servicio, Hermes.